bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa en esta ocasión voy a dedicarlo a hablar y a orientar a los posibles viajeros que quieran ir a egipto para dar una serie de recorridos analizar un poco qué recorridos posibles hay y consejos a la hora de elegir ese primer viaje egipto me parece fundamental sobre todo ofrecer unas pinceladas de lo que podemos encontrar allí de las formas de viajar de las que disponemos este vídeo está pensado para alguien que no haya ido nunca al país quienes ya lo han visitado en más de una ocasión sin duda ya sabrán cómo realizar los viajes o lo que pueden hacer y no hacer ver y no ver antes de nada hay que precisar que la forma de viajar a egipto más habitual para un turista es mediante la contratación con una agencia de viajes o un tour operador que nos ofrecerá un recorrido prefijado que incluye un crucero por el nilo cualquier intento de viajar por libre la primera vez que vayamos al país yo personalmente no la recomiendo a no ser que vayamos con repetidores o personas con gran experiencia a la hora de moverse por el país lo más habitual en estos casos es que los paquetes turísticos ofrezcan una serie de visitas y excursiones incluidas en los recorridos y otras opcionales que podremos contratar bien con ellos antes del viaje o bien una vez llegados al barco dependiendo del operador si bien lo mejor es realizar estas excursiones optativas por libre en nuestro primer viaje y como desconocedores de cómo funcionan las cosas nos puede resultar interesante contratarlas en un segundo viaje seguramente ya seremos capaces de hacerlas por nuestra cuenta y ahorrarnos bastante dinero en ese sentido por qué digo esto de hacerlas por libre porque es más barato obviamente y porque podemos ver todo a nuestro aire disponiendo del tiempo que creamos conveniente siempre que las visitas incluidas en el paquete turístico o la ruta del crucero nos lo permitan para empezar vamos a ver un par de paquetes turísticos para que comprobéis que salvo excepciones suelen ofrecer lo mismo con pocas variaciones la primera consideración importante que tenemos que tener en cuenta es la duración del viaje los paquetes suelen ofrecer un mínimo de ocho días y un máximo de 12 a 15 días siempre tenéis que tener en cuenta que tanto el día que se llega a egipto como el de vuelta pueden ser dos días perdidos dependiendo de la hora de llegada y de si hay que hacer escala en el cairo para ir a otra ciudad como destino final algo que siempre vamos a encontrar en estos paquetes es un crucero por el hilo independientemente de el punto de inicio el punto de final vamos a realizar siempre un crucero y vamos a ver una serie de templos y localizaciones fijas para todos los paquetes esta variación de rutas se va a ver influida en si llegamos al cairo primero a luxor a swan y desde ahí realizar o comenzar el viaje y el crucero la primera opción que vamos a ver es de catay tours es cierto que este catálogo es de hace un par de años con lo cual seguramente actualmente tienen un recorrido distinto o opciones diferentes pero nos sirve como modelo para ver cómo son este tipo de viajes sobre todo este de ocho días que es la primera opción que vamos a ver en el vídeo en su recorrido y la descripción nos indica que el primer día vamos a salir de madrid al cairo como veis llegada y alojamiento y ya pasamos al día 2 es decir el primer día lo perdemos no perdemos en el sentido de que no vamos a estar en el país el día 2 ya comenzamos en el cairo con desayuno y una visita ya por las por la mañana de la necrópolis de guiza es decir aquí comenzamos viendo las pirámides las conocidas pirámides por todo el mundo las finge y el templo por la tarde dan libertad para contratar si quieres una visita a mefis y sacara que es opcional otros otras opciones que podemos encontrar en otros paquetes son visitar el museo del cairo la mezquita de mohamed ali el barrio copto etcétera en este caso veremos que el día 3 ya comenzamos saliendo del cairo hasta con un vuelo interno hasta luxor allí nos trasladaremos a la motonave a lo que es el crucero como tal embarcaremos y comenzaremos la visita veremos los templos de luxor y karnak en otros paquetes podéis encontraros con que en lugar de empezar en el cairo la ruta inicia en aswan lo que es más cómodo por traslados y os ahorra más tiempo a realizar primero el recorrido en crucero y finalizando en el cairo sin tener que pasar por allí dos veces porque veremos que si comienzamos en el cairo y hacemos un solo día allí y luego vamos al crucero seguramente el último día o los dos últimos días del recorrido volveremos al caído lo cual al final haremos un recorrido más largo sobre todo con vuelos internos entonces yo personalmente recomendaría un recorrido que iniciasen un punto agotarse ese punto antes de tener un vuelo interno un transporte interno a otro punto concreto bueno veremos aquí como decía los templos de karnak y luxor sí que indica que si no se pudiese realizar sería la mañana siguiente es decir que a lo mejor el día 3 con ese vuelo interno se pierde parte del mismo el día 4 por eso incluye luxor esna y el fu ahí pasaremos a la orilla occidental donde se visitaría tanto el valle de los reyes así como varios complejos y templos que pueden variar entre los indicados lo más habitual es que en estos paquetes se incluye el templo de has el sud o de ir el bajari en algunos casos también o yo he encontrado en la visita al rameseum al templo de rases tercero en esta orilla hay muchísimas cosas que hacer y que ver pero si vamos con el programa no podremos salirnos de él al tener un tiempo muy limitado y obligarnos a volver al barco aunque ya hayamos embarcado una vez que llegamos a luxor realmente el barco no ha comenzado el crucero hasta que ya nos dejamos luxor entonces ya pasaremos a través de los templos de tfu de corombo y llegaremos a suan en este paquete donde se enseña siempre la presa alta y el obedisco inacabado normalmente en a suan nos suelen dar la opción si no viene incluida en el paquete de visitar a busimbel una excursión que merece muchísimo la pena a pesar de que nos levantarán a las 23 de la mañana y hay que pegarse varias horas por carretera en autobús en otros paquetes podemos encontrar también el templo de filas e incluido un optativo aquí como veis rellenan el día 5 y día 6 con el zú corombo a suan y la excursión a busimbel que en este paquete de catay tours la incluye ahora como os decía antes este paquete nos hace volver al cairo con otro vuelo interno lo cual nos está quitando horas de disfrutar de egipto al volver al cairo es cuando tendremos excursiones opcionales como las que comentaba antes el museo egipcio la ciudad de la sala de ladín o la mezquita de mohamed ali el barrio copto o el bazar dejar el jalili que pueden ser opcionales o pueden darnos libertad para para realizarlo sí que hay que tener en cuenta en este tipo de paquetes que de ocho días que hemos hecho los dos primero los hemos perdido es decir realmente hemos tenido seis días para ver egipto y uno de ellos al bueno dos de ellos realmente han tenido vuelos internos del cairo a luxor y de y de asuán a al cairo de vuelta algunas consideraciones y consejos que os doy viendo este itinerario de ocho días primero que ocho días son pocos para ver siquiera lo básico que tiene el país además de la paliza física que supone estar moviéndote constantemente de un sitio a otro con los madrugones que supone a bus inven los vuelos internos etcétera siempre que sea posible yo recomiendo un viaje más largo los paquetes que suelen incluir de 12 a 15 días digo siempre que sea posible porque depende de factores económicos de días libres en trabajos etcétera al final todos los paquetes son muy similares los de ocho días a este que os he mostrado variando sobre todo en las excursiones que nos ofrecen opcionales y el comienzo del recorrido en el cairo o en asuán lo que tenemos que tener en cuenta es lo que que normalmente no incluyen tampoco mucho más lo que sí que hacen es permitirnos realizarlo con más calma dándonos tiempo para ver mejor las cosas decidir si queremos ver otras cosas por nuestra cuenta incluso aunque seamos totalmente novatos en el mundo del antiguo egipto hay visitas que podemos realizar sin ninguna dificultad ni ayuda como puede ser el museo del luxor sácará memphis dasur haré vídeos más adelante sobre excursiones dentro de egipto que os podrán ayudar a hacer viajes un poco por vuestra cuenta o no perderos ciertas cosas interesantes por último vamos a ver una opción más larga de otro operador para que veáis las diferencias y el extra que aportan en este caso es una opción de cinco estrellas club que incluye nubia hay que considerar que la mayoría de opciones más largas de ocho días van a incluir unos días en el mar rojo jurgada o samr shake por lo que a lo mejor nos interesa si sólo queréis conocer el egipto faraónico son recorridos que vienen muy bien si queremos también tener unos días de relax en un resort playa piscina y descanso en medio o al final de lo que es el antiguo egipto no obstante este por ejemplo incluye nubia en lugar de ese relax por ejemplo comenzamos bueno con la salida desde madrid o barcelona aquí nos dan dos opciones al cairo como veis el primer día igualmente es un día perdido entre comillas y ya el segundo día pues desayunamos en el hotel se realiza la visita incluida de las pirámides de guiza o sea exactamente igual que en el en el otro paquete y qué se vuelve al al hotel qué primera diferencia vemos en este paquete por ejemplo que el día 3 el lugar de hierro del cairo a luxor nos dejan el día entero en el cairo con lo cual aquí las excursiones opcionales o libres que nos daban en el paquete de ocho días al final las tenemos aquí en el tercer día el cuarto día ya se va a luxor y por la tarde se visitan los templos de carnal y luxor aquí no es todo el día el viaje sino que por lo menos aprovechas la tarde el quinto día lo que haces es iniciar el crucero como tal navegas hacia esna pasas las cruces y continúas hasta este día sí que es un poco más un día de navegación el día sexto es como otro día que vimos en el anterior paquete en el que veremos es un conombo y asuán el día 7 sigues en asuán aquí se visita la gran presa se tiene la opción no incluida como nos indica de pasear en una faluca o lancha motor y por lo demás nos deja tiempo libre que podemos aprovechar para visitar el siempre interesante museo de asuán o la el templo de filar el octavo día tenemos abusivo aquí se hace el desembarque porque ya abandonamos el barco vamos hacia carretera hacia abus simple y lo que incluso tienes el espectáculo de luz y sonido porque porque luego pasa embarcar en otro barco para la redundancia en lo que es la la parte nubia con lo cual el lago nacer con lo cual para puedes pasar la noche en abu simbel no te pegas el madrugón que en el otro viaje pasas la noche allí que además puedes ver el espectáculo de luz y sonido que siempre es muy interesante el noveno día que aquí coincide que es un sábado pues estás en abu simbel y vas viendo tanto el noveno como el décimo día templos de la parte de nubia como son daca el wadi el ceboa etcétera un décimo día vas de bueno sigues viendo algún templo más como calapsa por ejemplo y se va al cairo de vuelta aquí que es lo que hace pues llegas al cairo pasa la noche en el cairo pero el día 12 te vas al aeropuerto con el día 12 no existe así os fijáis aquí son 12 días dos de los cuales son ida y vuelta lo cual al final es un viaje de 10 días aunque se venda como 12 son 10 los aprovechables y este no tiene hurgada o roxa merced que podéis encontrar en otros paquetes que incluso en lugar de 12 días se prolongan hasta 15 días como veis las visitas durante el recorrido que hemos visto son prácticamente las mismas quitando obviamente la parte de nubia que es exclusiva del paquete largo sólo van a cambiar las condiciones del viaje o sea no va a diferenciarse un viaje de 8 días a 12 días en el recorrido en las visitas que hagamos si no se va a se va a notar a lo mejor y no tiene por qué en las condiciones del viaje en calidad de los barcos y los hoteles en si es media o pensión completa en este caso hemos visto en el último que se incluye un crucero por el lago náser que es una opción muy interesante si queremos hacer un viaje más largo y seguir viendo templos en lugar de un resort en el mar rojo la decisión de cómo viajar a egipto al final depende de cada uno y en este vídeo lo que he querido es guiar un poco al viajero novato que no sabe qué se ofrece o cómo se gestiona un viaje por el país del nilo a través de agencia en posteriores vídeos profundizar en aspectos básicos información general que necesitamos para realizar el viaje así como las excursiones que podremos realizar por nuestra cuenta en conclusión como recomendaciones finales pues apuntaría estas cuatro primero identificar los días que tenemos disponibles para elegir un viaje corto o largo hacerlo corto no significa que sea peor significa que tenemos menos días y que nos vamos a pegar más paliza en segundo lugar consultar los trayectos y precios de distintas operadoras aquí siempre recomiendo no quedarse con el primer folleto que veamos sino ver todas las opciones que hay y coger la que más se acople a nuestro poder adquisitivo días que tengamos o el recorrido que queramos hacer luego asegurarnos de que visitas y excursiones están incluidas esto es importante porque aunque veamos un precio final ese precio final puede ser falso si luego no nos está incluyendo ninguna visita y otro precio final más elevado que descartamos porque es más elevado realmente luego nos incluye más excursiones que el más económico que al final acabamos pagando más y por último yo aquí recomiendo buscar la opción con menos vuelos internos porque no deja de ser una pérdida de tiempo el tener que desplazarse al aeropuerto volar volver a ir al barco al hotel y al final perdemos sino un día entero gran parte del día muchas gracias por haber visto el vídeo completo recordad que la última etapa está presente en todas las redes sociales en facebook en twitter e instagram y por supuesto en el blog donde desarrollo una serie de entradas con diversos temas si os ha parecido interesante no os olvidéis de darle al me gusta y comentar y si tenéis alguna duda o pregunta sobre lo que he contado en el vídeo o preguntas en general sobre primeros viajes a egipto o recomendaciones no dejéis de comentar en el vídeo yo responderé tan pronto como como vea vuestro comentario muchas gracias